Ya, entonces en este video lo que quiero explicar es cómo añadir una trayectoria lo que se conoce en Animate como una guía de movimiento En primer lugar tienes que tener un elemento al cual quieras animar Entonces voy a tener por aquí, al menos voy a dibujar un elemento al cual quiero animar Ya está, antes de animar sabes que tenemos que convertirlo en clip de película Bueno, clic derecho, convert to symbol, que también da lo mismo Le voy a dar un nombre, square, tipo clip de película Ya tengo mi símbolo, ahí está Ahora quiero crear la interpolación hasta el fotograma 30 Clic derecho, insert keyframe, que también venía a hacer lo mismo que presionar un F6 Aquí cambio la ubicación Fotograma clave 1, fotograma clave final Creo interpolación, create classic twin Y tenemos esto ¿No? Como te digo, el movimiento es recto Pero queremos que siga un trayecto ¿Cómo podemos hacerlo? Haces clic derecho en la capa Bueno, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner un nombre Cuadro animado, no sé, se me ocurre Haces clic derecho en la capa Y aquí hay una opción que dice Add classic motion guide Si estás con la versión en español Es añadir guía de movimiento Aquí Se genera una capa adicional, mira Con un pequeño símbolo ahí que indica como que una línea punteada Es una guía para cuadro animado Y aquí en esta otra capa adicional que acabamos de crear Es donde dibujo el trayecto ¿Con qué puedes dibujar el trayecto? Puedes dibujarlo con la herramienta línea Con la herramienta pluma Con el lápiz Con la herramienta que tú elijas Hasta con una forma Hasta con un polígono Hasta con rectángulo puedes crear el trayecto Entonces voy a crear el trayecto con la herramienta Lápiz Selecciono el lápiz Para eso lo que voy a hacer Voy a asegurarme que el lápiz Aquí en la parte inferior cuando está seleccionado el lápiz Está suavizado Aquí donde dice smooth Está seleccionado smooth para que esté Todo en curvitas ¿Ya? Entonces voy a dibujar aquí el trayecto Mira cómo se El fotograma 1 Se adaptó al inicio del trayecto ¿Viste? Y el fotograma final Eso sí no se adapta No hace que se coincida al final Lo que sí tendrías que hacer es Agarrar Arrastrar aquí en el fotograma clave final Al cuadro Para que coincida aquí Haces que coincida Coincide o no coincide A ver, coincidió o no Y ya está siguiendo el trayecto Mira Y así el trayecto Así de sencillo es ¿Qué más puedes hacer? Puedes hacer que incluso Que el elemento gire Acorde al trayecto ¿Cómo lo haces? Haces clic aquí Entre la interpolación Vas a propiedades Y aquí hay una opción que dice Orient to Path Orient to Path Que es orientarse un trayecto Así el cuadrado va a ir girando Conforme a la trayectoria ¿No? Mira Mira la diferencia Porque aquí el cuadrado Se mantiene siempre Alineado ¿No? Al plano horizontal Pero si yo le doy un Orient to Path Mira como gira De acuerdo a la trayectoria ¿Ves? Y ahí está Pudo ser un pececito Un ave Una pelota Una hoja Que la lleva el viento No sé Entonces ahí está Y aparte También podrías hacer Que gire También podrías añadirle Giros Mientras se mueve ¿Cómo hago que gire Mientras se mueve? Haces clic también En el centro En cualquier fotograma Aquí dentro de la interpolación Y aquí hay una opción Que indica Rotate Está en auto Le voy a dar Un rotación En sentido horario CW Sentido horario Sentido antehorario CCW Y ahí está Sentido horario Está girando Mira O le podría decir Que gira en sentido Antiorario Pero si voy a darle Giro No tiene caso Ponerle El hecho De que Oriente Según Orientar según Un trayecto Le quito Y está girando En sentido Antiorario Puedes definir También Las veces Que va a girar Aquí va a girar Una sola vez Puedo decirle Que quiero que gire Cuatro veces Y ahí está Nuevamente Ya para cerrar esto Si quieres Este de repente No era tu trayecto Elimino el trayecto Nuevamente Mira lo elimino En la capa del trayecto Voy a dibujar el trayecto Con otra herramienta De repente quiero Dibujar el trayecto Con la herramienta línea Acá está la línea Ya está Haces que coincida En el primer fotograma Haces que coincide aquí En el último Que coincida con el final Oye pero Si una herramienta línea Va a ser lo mismo Pues no Está recto Pero te acuerdas Que las líneas Las puedes Las puedes deformar Te acercas Aparece una curvita Y la puedes deformar Y ahí está Mira lo que logras Porque lo he dejado Con la rotación Si ya no quieres Que rote Ya sabes Si no quieres Que rote Que haces Haces click aquí Dentro de la Línea de tiempo Aquí en la interpolación Y le quitarás la rotación Quitarle la rotación Es dejarlo en auto Ya no hay rotación Y si quieres Que gire Según trayecto Nuevamente ¿Cuál sería? Orient to Path Marcas Orient to Path Y va a girar Y eso sería Añadir guía de movimiento A una interpolación clásica Ya Eso fue Añadir guía de movimiento